La verdad es que es un incidente muy violento que empezó en uno de los pabellones y después se había extendido. Afortunadamente no hay que lamentar ningún tipo de lesión grave, ni toma de genes, ni hubo fugas de presas. Bueno, afortunadamente ya en los primeros minutos de este día, ya a las 0.30, 0.40, se logró volver a poner orden en todo el penal de varones. Bien. Doctora, desde su parte y con un comunicado que ustedes habían sacado, ¿qué es lo que se puede decir de lo que sucedió? ¿Hay algún tipo de situación al revés? La verdad que no, después de lo que pasa en el penal de voto, siempre se monitorea muy de cerca el clima dentro de los establecimientos carcelarios. Y bueno, la verdad que venía una jornada de ser tranquila, normal, y sucede esta situación de manera, bueno, imprevista. Así que no hay reclamos previos ni concretos. La situación de suspensión de visitas que se ha producido en todo el país a raíz de este aislamiento obligatorio es algo que genera algún malestar interno, pero no es algo que corresponda a este penal, sino que está sucediendo en todos por razones sanitarias. Gracias. 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 Gracias.